Obviamente, 10.400 conectados. ¿Cómo están, muchachos? Disfruten de casa, ganando la violencia original. Yo no sé por qué. Casi no se han escuchado la violencia, por favor. Sí, estamos mixeando, a ver. Sí, estamos mixeando, güey. ¿Quisiera algo similar para el Infoem y que buscaría que realmente apoye la transparencia en su gobierno? Mira, yo, de acuerdo a las propuestas que tengo, si te remites un poquito a ellas, dicen que si bien en el Estado de México existen precisamente algunas secretarías relacionadas con la anticorrupción y con transparencia, lo que yo pretendo es fortalecerlas, porque a mí sí me interesa que haya esa transparencia. Y además me interesa mucho que participe la sociedad, porque generalmente… ¿Qué papel para el Infoem? Sí, sí, sí. Es importante para la transparencia. Yo les puedo decir que cuando fui presidenta municipal fui la primera persona que transparentó todo lo que fue la 3 de 3, por ejemplo. Entonces, claro que para mí es importante, mira, yo creo que cuando un gobernante tiene ese apoyo de tener una institución que te pueda atender y te pueda procurar algunas propuestas o señalamientos que puedan beneficiar a tu administración, adelante. O sea, no hay ningún problema. Muy bien. Muchísimas gracias, candidata, por su respuesta. Vamos a la intervención ahora con Alejandra del Moral. Candidata, hoy una encuesta de Lorena Becerra, publicada en el periódico Reforma, aparece que el 47% de los encuestados cree que el PRI es el partido más corrupto en México. Y sigue el PAN con un 10%, 47% y luego 10%. Usted está postulada por ambos partidos. Y sin embargo, en su página de internet no veo yo propuestas en materia de combate a la corrupción. ¿Por qué? ¿Y cómo es que los mexiquenses deben de creer que va a haber un combate a la corrupción ante esta ausencia? Aquí la que va ganando es la moradora. Muchas gracias, Ana Paula. Mira, la diferencia que hay aquí, o la diferencia que hay entre nosotras, es que aquí se la señalan a ella. En este momento, lo que tú estás refiriendo es que señalan a los partidos políticos. Y como ya lo hice en mi intervención anterior, pues queda muy claro. La corrupción es de las personas, no de las instituciones. Y tiene que quedar absolutamente transparente. A mí me está dando vueltas, él no está diciendo nada, no está diciendo nada. Tú eras la presidenta municipal, yo ya fui presidenta municipal. Y como presidentas municipales, como funcionarias públicas, tenemos la responsabilidad de transparentar el gasto, de transparentar cada uno de los pesos del erario público. Quiero también decir que a lo largo de mi trayectoria, y quiero sobre todo enfatizarlo, no he tenido ninguna sanción como servidora pública en casi 20 años de trayectoria. Soy una mujer transparente, soy una mujer honesta, mi patrimonio es legal, público y completamente... Se le ven las venas. Lo que sí tengo son buenos resultados, es trabajo, es 20 años de caminar. Soy una mujer que se ha hecho en el territorio, que me he formado en la adversidad, como muchísimas mujeres y hombres mexiquenses que se han hecho caminando, a los que no les han regalado nada. Volteó la pregunta, ¿eh? O sea, no contestó la pregunta y ya se puso a echarse flores. Sí, se está echando flores. ¿Quién tiene los tamaños? ¿Quién tiene la capacidad para verdaderamente llevar a buen puerto a las familias mexiquenses? Entonces, todo lo que hoy podemos decir es que mientras más... Sí, después que apaga. Ahí lo que puedes salir te diciendo, ¿sabes qué? Sí, güey, el PRI estuvo de la chingada no sé qué, yo no lo voy a permitir. Pero yo no soy igual. ¿Ya? Como dice el señor presidente. Como dice el licenciado, güey. Como dice el licenciado, sí, sí. Pero te le puede dar la barbaca. Sí, sí, sí. ¿Quiénes han sido los beneficiarios? ¿Cuántas personas... Se vistió de los colores del debate, ¿eh? ¿Ella? Es que les dan la paleta. Sí, pero ahí y delfina, desde ese color traen a más los... En el estado y sobre todo en la próxima gestión estatal. Y este tema de la ausencia de propuestas específicas en su proyecto, en su página de internet... Que saludes a la mamá de Francisco Escobar, que acaba de donar. Pues a que precisamente aquí estoy dando la cara para que puedan ustedes conocer y escuchar las propuestas. ¿Hay rechifla del público? Sí, sí, sí. Es que cada uno de los lados lleva con pinches. Les dejaron, sí, les dejan llevar paleritos, pues. ¡Qué mamada! Sí. No, no, no ayuda de nada. Las redes tienen que seguir a su servidora, a la candidata. Y lo más importante, la transparencia es fundamental. Tiene que ser transversal. Es que no puedes decir eso desde el PRI, cabrón. Tienes que desmarcarte del PRI para empezar. Sí, lo que pasa es algo de su trayectoria. Sí, no, no, eso no vale, güey. Sin una sola sanción. Muchísimas gracias a ambas. Vamos a pasar al segundo tema. Gracias, MP, por tu donación. Violencia de género. Para que las chelas que se llevaban. Era Moreno y se nos dejan escuchar. Se cometió la mierda, güey. Está en otro canal, güey. Estoy venido de la verdad, güey. Todo penejo. Con los datos del secretario.